Hola mi gente bonita, estás aquí en Alas Vía y aquí con Grupo Fernández Muchachos, tuvieron al público al 100% ¿Cuál fue la estrategia hoy para ustedes subir y hacer eso un éxito? Pues invitarnos a pistear Son bien pedos todos, aquí las morros no hacen Comprobadas, comprobadas No quiero decir, no quiero hablar de qué pasó con todos los muchachos A ver, usted como mujer, ¿quién toma más bien de la mujer o los hombres? ¿Quién toma más? Sí, las de la sencilla A ver, se vio en el escenario Nosotras porque nos queremos olvidar del dolor ¡Mero el dolor! ¡Mero que piensa a ustedes! ¿Qué? No, él tiene gripe, ¿caja? ¿No? ¿Por qué no? No, porque tiene muchos chupetones, tiene muchos chupetones Ya sabías, dije, mira yo soy bien friolenta, siempre me estoy quejando de... Abrázala, abrázala, abrázala No, 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 a lo que voy A lo que voy digo, ni bufandas subo yo, porque subiste con bufandas Es que estoy bien malo y estoy malo de los tantos chupetones Me encanta el estilo y además, ya sé que fue la estrategia número uno ¿Cuál? ¿Subieron bien guapos? Ah, muchas gracias Ya sé que los miro como algo espectacular ¿Qué tiene ahorita de nuevo? Pues ahorita tenemos varios videos ahí conservando en el canal de Cervano ZL Que son los requisitos, los afirmativos correctos, vienen por ahí otros temas Próximamente ya para empezar este 2018, que seguimos contando Mi favorita la verdad es la vida del Dorian, pero me quiero despedir aquí de la gente con lo que ustedes quieran Bien Una pregunta que a alguien le quería pedir al directo Mejor yo les cuento para que me conozcan De aquí les dejó mi historia De esto mucho antes de que me agarrara Yo viví muchas azallas Estuve al tiempo con no dejarte � un mensil no miré Yo sé que bastantes están con la duda Y yo se las quitaré Vení tu trabajo, nunca me hice el feo Me dejé hasta la cocina Porque me agarraron en un mal momento Procesando la metamina No pude aguantar, me fui en el penal De la escuela de la rey Nos vamos a jugar el módulo 5 Vete por la puerta La favorita De Lala Muchas gracias muchachos Ahí estuvimos con Grupo Fernández Y con Lala Arriba la vida, suscríbete